Hola, buenos días, don Fernando Gómez Grande. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos preparados para mantener una charla sobre Enzo Corman, del que tú eres su traductor al español, además de su amigo. Y quisiéramos hacer un recorrido sobre las últimas obras que hemos publicado de Enzo Corman en la editorial de Artes Blay. Entonces, pues nada, tú puedes empezar indicándonos a nuestra audiencia dónde empieza tu vida de traductor, porque tú vienes de la enseñanza, bla, 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 todas esas cosas. Sí, bueno, la verdad es que mi vida de traductor ya es también un poco antigua. Son más de 30 años y, como tú acabas de indicarme, evidentemente yo era catedrático de instituto y al mismo tiempo siempre había estado conectado con el teatro y con la traducción, evidentemente, puesto que era catedrático de francés. Entonces, refiriéndonos concretamente a Corman, yo la primera obra que traduje de él fue en el año 95, que es cuando se publicó, que fue Dictat. Lo publicó la Asociación de Directores de Escena. Y la verdad es que la trayectoria de Enzo Corman es una larga trayectoria de amistad, como tú bien has indicado, y de traducirle prácticamente toda su producción literaria y teatral. Además, quiero insistir en que él y yo, particularmente los dos, nos alegramos enormemente del esfuerzo que estás haciendo en la editorial, en Artel Blay, de publicar todo lo último que has escrito. Es decir, las últimas obras escritas, excepto en novela, pero sí en teatro, las has publicado tú en Artel Blay. Ahora mismo me estaba dando en la cabeza que el Dictat, hace poco que hay un montaje funcionando. Sí, ha habido, el Dictat es precisamente una obra de la cual se han hecho muchísimos montajes en España. Es una obra que por el carácter político, entre comillas, que tiene, etcétera, y hablando un poco de esa locura de los nacionalismos que hay en todas las guerras, etcétera, etcétera, la verdad es que ha tenido mucha fortuna en España. Es una de sus obras más producidas en teatro. Se da la circunstancia, creo recordar, que algunos de los libros de obras que hemos editado se han editado antes en español que en francés, ¿es cierto? Sí, en algún caso ha sido así, porque evidentemente Corman tiene una virtud y un defecto, que es que recorrige continuamente sus textos. Entonces, evidentemente me envía varias versiones, me vuelve un poco loco, él lo sabe, pero eso indica que evidentemente yo estoy muy al tanto y traduzco inmediatamente después de su escritura. Con lo cual a veces se ha dado el caso de que aquí hemos ido más rápidos en España en publicar algún texto suyo que en Francia. Sí, a mí hay una cosa que siempre te pregunto y siempre me quedo un poquito colgado. Es la historia mundial de tu alma. Sí. Publicamos episodio 1. El episodio 1. Debía haber X episodios. ¿Qué ha pasado? Va a haber varios episodios, lo que pasa es que hay algunos, es decir, él sigue escribiendo porque su idea era hacer 100 obras cortas como las que publicamos y entonces solo hemos podido publicar el primer volumen que en cuanto se pueda se va a publicar el segundo volumen porque ya me está enviando textos recorregidos porque él ya ha indicado hace un momento la manía que tiene de recorregir y entonces el segundo volumen empezaré a meterme con él en cuanto tenga ya 8 o 10 textos para publicar el segundo volumen. Bien. Tenemos ahora, dijéramos que nos convoca esta cita urgente porque está en imprenta, Camino de ser verdad, un libro con cinco obras de Corman. Corman, explícanos en qué cambio o qué circunstancia o qué ves tú diferente a toda la historia de Corman porque cada obra para Corman a mí es un salto en el vacío de decir dónde estoy, qué quiere. Sí, sí, tienes toda la razón, Carlos. En fin, esto es un libro que ya está prácticamente hecho. Es un libro muy curioso porque recoge el último texto o prácticamente uno de sus últimos textos que es ahora, que es un homenaje a su amigo y filósofo importantísimo en el contexto francés e internacional que es Félix Guattari. Entonces, a partir de esa obra que es la primera que él escribe para Félix Guattari, que habían tenido una amistad y una combinación de intereses muy profunda, incluso tenían pensado en un futuro, lo que pasa es que murió prematuramente Guattari, tenían previsto hacer cosas conjuntamente en teatro. Entonces, esto es un poco convocar a esos muertos para que regresen a la escena de los vivos. Ese es el tema central de Guattari. Y después recoge ahí otros jazz poems mucho más antiguos de los años 2011, 2003, 1995 y 1991. Con lo cual, se puede hacer un recorrido desde sus primeros monólogos y sus primeros jazz poems hasta lo último que ha sido la obra sobre Guattari. Sí, en este libro que estamos viendo ahora su portada, hay un prólogo de Guillermo Heras. Le mandamos un fuerte abrazo a Guillermo Heras desde aquí y esperando que pueda participar en la próxima charla que tengamos. Ojalá, ojalá. Me da la impresión, no sé qué opináis vosotros, qué opinas tú, pero el prólogo de Guillermo es muy acertado, conoce muy bien la obra de Corman, ha montado más de un texto de Corman y sigue queriendo montar un texto maravilloso de él. Y entonces, desde luego, Guillermo está en un momento delicado de salud, pero yo creo que se va a recuperar muy pronto, que va a estar de nuevo pronto con nosotros aquí en Madrid para poder presentar el libro. No, pero es que al ver la portada me ha venido así, porque Artés Blaye publicó hace unos años unas cuantas obras de Guillermo y de repente vuelve a la editorial prologando a Corman. Una alegría por amistad y porque realmente Guillermo es una persona con una visión teatral enorme y que yo creo que ha hecho un prólogo muy bonito y muy acertado con respecto al trabajo de Corman. Sí, como me decía él, a mí casi no me hace falta leer las obras. Yo conozco tanto a Corman que yo quiero hablar de Corman, de su espíritu. ¿Qué opinión tienes tú sobre el recorrido de las obras de Corman en la escena española? Porque es igual y como un guadiana que aparece o desaparece. Sí, Corman no es un autor fácil. Él tiene una ventaja con respecto al teatro español, que es que sus obras tienen un contenido en cierto modo bastante político, con lo cual se puede asemejar a situaciones que estamos viviendo aquí desde hace ya bastante tiempo. Entonces, el problema de Corman es que hay obras que se han tenido un éxito inmediato, que se han hecho mucho, como es Mingus Cuernavaca, con montajes excelentes, como indica Guillermo del texto, o Dictat, o Fuera de Juego, que también fue un montaje muy bonito que vimos hace un tiempo en Madrid, en la Sala 73. Y hay otras obras, en cambio, para mí, grandísimas obras que están esperando realmente el que se pongan en escena. Lo que ocurre es que también Corman es bastante leído, porque es un hombre que atrae su escritura, atrae mucho entusiasmo y un gran conocimiento. Con lo cual, hay mucha gente que lee a Corman, que está atenta a todo lo que publica Corman y todo lo que escribe Corman, pero que luego, de cara a la puesta en escena, hay más dificultades, porque no son cosas fáciles y es un teatro muy de arte y muy difícil, en algún modo. Fuera de Juego, este es una obra... ¿Era un montaje navarro o de Zaragoza? ¿Dónde era? No, se hizo en Madrid, era de Íñigo Rodríguez, claro, y con un actor, espera un momento, que se llamaba Ionira Sos, que sigue en la Comprona, exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Bien, bien, bien. Bueno, pues esta obra es una obra que a mí, cuando la publicamos, cuando la leí, yo sentí un vértigo, porque me parece así, y cuando vi el montaje, no estaba nada mal, ¿eh? No, nada mal. La vida que tienen los montajes, si no está dentro de un circuito de esta neocomercialidad que hay ahora, pues es difícil, claro. Es curioso, porque esa obra la montó también el propio Korman en Francia, y se dio la casualidad de que él estaba aquí, y fuimos juntos al estreno, al estreno en la Sala 73, y la realidad es que Korman salió muy contento del montaje, dijo que le habían dado una visión muy rica, muy profunda de lo que era su texto, ¿no? O sea, que salió realmente contento del montaje. Sí, claro, porque Korman es un hombre que, aparte de ser un dramaturgo, es un pensador del teatro, y en los másteres de Juan, de Juan Mayorga, él viene cada año a dar unas clases, ¿no? Sí, da un cursillo de una semana aproximadamente. Sí, la verdad es que la figura de Enzo Korman es importantísima, yo creo, en el teatro francés, e incluso me atrevería a decir en el teatro europeo. Es un hombre polifacético, es decir, no solo es autor de teatro, es también actor, es un pedagogo excelente, fundó en la ENSAD de Lyon el Departamento de Escritura Dramática, que ha funcionado maravillosamente, de la cual han salido muchísimos de las nuevas generaciones de autores jóvenes franceses, es igualmente novelista, ha publicado cinco novelas ya en francés. Desgraciadamente no hemos podido publicar ninguna en castellano, pero son novelas realmente muy ricas, muy interesantes, con personajes absolutamente potentes y fuertes. Y es músico también, cantante, rapsoda, en fin, es un hombre muy polifacético y que no deja de trabajar y que escribe continuamente, continuamente. Creo que tienes que darle algún apodoncito para que se te vea, porque solamente pone Fernando y no es de tu belleza intrínseca. Pero... Belleza castellana, florecida en el Mediterráneo. ¿Y dónde le doy, querido Carlos? ¿Dónde le doy? ¿Dónde pone imagen? ¿No sé dónde es? ¿Compartir pantalla? No. No sé, vídeo o algo así, silenciar. ¿Iniciar mi vídeo? ¿Puede ser? No, no, no. Es ahora. ¿Ahora? Ah, ya está. He recuperado la belleza de este señor. Hombre, muchas gracias, Carlos. Está guapo tú. Estabas hablando de esa capacidad multifaceta de este hombre y yo, una de las cosas, dijéramos, que más emocionalmente controvertidas que hemos hecho en los últimos tiempos es reeditar, para qué sirve el teatro, ese compendio de textos sobre la teoría teatral, algunos fantásticos, otros mucho más filosóficos y así. Y recuerdo, estoy recuerdo ahora mismo, que este libro, los primeros textos los había editado el compañero Juan Bá, que añadimos más, y que él tenía que hacer el prólogo de esta edición, pero el maldito cáncer se nos lo llevó. Y cuando nos dimos cuenta, tuvimos que recurrir con urgencia a Juan Mayorga para que utilices un texto que ya había usado, para no sé qué, de Enzo Corman y tenemos un libro maravilloso justo con esas cosas tan brutales. Sí, sí, absolutamente. Estos textos y ese prólogo. Te dio fuerte con los prólogos de Corman. Sí, absolutamente. Yo creo que es un libro fundamental en el pensamiento de Corman en cuanto que recoge muchas de sus conferencias, cursillos, etc. Algo has tocado de nuevo y nos privas de tu belleza. Pues, chico, yo no sé yo qué toco. Bueno, ahora, no toques más, manos arriba. No, no, si no toco nada. Y sigue hablando, venga. Decía que es un libro que me parece fundamental en cuanto que recoge ya en la primera edición y luego en la segunda que publicaste y que habéis ampliado. Se ampliaron otros textos mucho más recientes, algunos de los publicados hace un par de años y que ahí recoge mucho del pensamiento de Corman en cuanto a su investigación dramatúrgica y su pensamiento y su pedagogía, incluso, porque ahí se recogían textos también de toda la labor que él realizó en la SAT creando ese departamento de escritura dramática y que hoy día es uno de los más importantes que hay en infancia. Sí, sí, es un libro, yo creo que es fundamental, que ha tenido mucha proyección. La edición que realizó, la primera edición que hizo Juanvi, Martín y Luciano se agotó. Por eso fue un acierto el que tú te implicaras en publicar ese texto que parece fundamental. Sí, yo el libro de Juanvi era un libro que llevaba siempre la maleta de viaje porque cuando estaba perdido en un aeropuerto, en un hotel, miraba algo y me reconfortaba con nuestro oficio este de, no sé qué hacemos en el teatro, pero que estamos vínculos al teatro. Queda un texto por ahí para publicar, que ahí es un texto que está dedicado a ti, de Corman, y que va, va, va. Todo eso, en esto tengo que reconocer mi absoluta negligencia porque tengo que hacer una nota editorial y no me atrevo a hacerla porque tendría que hacer un prólogo y no soy capaz de hacer un prólogo. Leo, releo, digo, y cualquier día de estos me inspiraré, será con vino, será con Virgen del Pilar, algo me inspirará y lo haré e irá en prensa. Pero estamos en ello para acabar este blog que tenemos porque lo del alma en cuanto llegue y todo lo que vaya llegando porque dijéramos que como esto de la edición de teatro no es mercantil, aunque hacer un producto y venderlo no es una relación mercantil, para mí es de esas cosas que espero que algún día cuando sea ceniza digan, pues mira, Artés Blay publicó a Corman, publicó por primera vez a LIDE, publicó esas cosas que uno piensa como idiota. Entonces yo agradecerte a ti, yo no conozco personalmente a Corman, pero a Enzo decirle que para mí es uno de los grandes placeres que tengo como editor, que esté en nuestra casa y que sea tan prolífico y tenga esa capacidad de imaginar, de crear esos mundos que hay veces que yo no soy capaz de entenderlos al primer bote, pero bueno, será bien. Y que ojalá en la escena española entre algún, no sé, una tormenta de algo y se le preste más atención, no solamente teórica sino práctica. Sí, sí, yo también... Creo que en esa escena... Él está contento, yo también, por la difusión que ha tenido toda su producción, tanto en España como en, sobre todo desde el punto de vista de la publicación, como Latinoamérica, que es también muy conocido, él ha ido bastante a México a dar cursos, invitado, entonces... Guerra prolífica, claro. Claro, claro. Entonces sí que se necesita que en España se hiciera algún texto más de Corman, de los grandes textos suyos. Se hizo, por ejemplo, Sigue la Tormenta... Sigue la Tormenta, yo me acuerdo, el primer montaje... La hizo Elena Pimenta, exactamente. Y a mí el montaje me dejó muy, muy frío. El montaje sí era un poco frío tal vez, como dices tú, pero bueno, realmente era descubrir a un Corman nuevo. Me dejó frío porque creo que puso una pátina para que no hiriese. No sé cómo explicar. Hay directores o directoras que afrontan eso, pero llega un momento como si se asustaran y en vez de dejarse llevar todos los monstruos a tope, los frenan y lo dejan más en la superficie todo. Y allí había... Eso fue un descubrimiento que a mí sí me interesó, el trabajo de Elena, no totalmente, pero en muchísimos aspectos. Yo creo que descubrió un texto, uno de los grandes textos de Enso, y que, bueno, fue también hace mucho tiempo. Por eso digo que hay muchas aproximaciones, que hay muchos textos de él, de los grandes textos... Hace poco que se volvió a montar, ¿verdad? ¿Hará cuatro o cinco años o estoy equivocado? Estoy en otro lugar. ¿La Tormenta? Yo creo que no, que no se ha vuelto a montar. Diría que no, no lo sé ahora. No haría que sí, pero puede ser que lo haya visto en México o en Argentina. Es posible, es posible. No sé dónde, ¿sabes? Tienes cosas que pasan. Desde luego el texto que más se ha montado de él es Dictat. Eso es indudable, ha habido seis o siete montajes de Dictat. Y luego hay otros grandes textos, ese que quiere La rebelión de Los Ángeles, es un texto enorme que Guillermo siempre tiene en mente montar. Kern es otro texto enorme también, que es decir, tiene grandes textos, aparte de los monólogos, que son una de Jundia, que por cierto, uno de sus primeros monólogos, llamado Credo, que también editeó Juan Luis Martínez Luciano, se estrena en Venezuela, con una compañía venezolana. O sea, que quiero decir que él tiene un recorrido que hay mucho interés. Lo que pasa es que llega un momento en que, bueno, de todas formas hay que advertir que el teatro francés en estos momentos, quitando a Pascal Gamberg, no se suele montar en España. Es decir, hay un desconocimiento cada vez mayor, y no digo ya de los jóvenes dramaturgos, algunos de ellos muy, muy interesantes, que han salido como alumnos de Corma, y que no están traducidos, ni editados, ni montados en España. Es decir, hay una lejanía en este momento. Es que es algo tremendo, o sea, bueno, algo tremendo. Es algo que ha pasado casi siempre, ha habido épocas de mayor acercamiento. Por cierto, yo vi la semana pasada en el canal Les Chants de Navarres, y me pareció fantástico. Esa compañía que rompe todo y que tiene una gracia estupenda. Bueno, pero allí no hay una autoría como tal, pero en un teatro francés... Sí, sí, no, 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 hay compañías excelentes en Francia. Es de esa postura política previa. No es que hagan teatro político, es que hacen teatro y rompen con todo. Querido amigo, nos tenemos que ver pronto en persona, porque me están haciendo señas que hemos consumido más del tiempo que teníamos previsto para este tipo de intervenciones. Dinos unas últimas palabras para que quien nos vea y nos escuche se interese por este último libro. Yo creo que este último libro puede descubrirle muchas cosas a un público como el público teatral español, porque es muy variado. Es decir, desde los jazz poemas, como el Decir de la Caída, al mundo del cine en Negros Agentes de la Noche, al jazz más puro en Da Capo, o la revelación de una personalidad como Jack Kerouac, el novelista bignit americano, que le hace también un homenaje. Es decir, es una variedad de textos que pueden interesar mucho y con muy tipos diferentes de escritura. Bueno, has tocado algo otra vez, no se te ve, pero nos despedimos. Hasta la próxima, querido Fernando Gómez Grande. Es sido un placer esta charla y es para mí una de las cosas que me llevaré a donde vaya, está contigo. Es una amistad verdadera y fructífera teatralmente. ¿Con eso qué quieres decir? Sí, que es cierto. La amistad ante todo, porque realmente eres una persona excelente y sobre todo un trabajador enorme y sobre todo estás apostando mucho por la dramaturgia española e internacional. Entonces, feliz de ser tu amigo, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao, chao. Besos, chao. Chao. Chao.